Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora Segarra. Me perdonará la concisión y la brevedad con la que le formularé algunas preguntas. Le agradezco el respeto a esta cámara en relación con la idoneidad. Hemos examinado ese currículum que usted nos ha mandado, la capacidad se le supone y acrecentar sus méritos es cosa suya y aquí estaremos de una u otra manera para plantearle estas cuestiones que son las que preocupan a nuestro grupo y es un poco la que queremos compartir, siquiera de manera sucinta y espero que tengamos capacidad de ampliar ese diálogo. En primer lugar, cabe considerar que usted no llega en una página en blanco sino que hay una sucesión de situaciones del Ministerio Fiscal que hacen que nos preocupemos por la independencia del Ministerio Fiscal. En ese sentido, nuestro grupo sí que planteó una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal en el sentido de desanclar de una forma u otra el nombramiento del Ministerio Fiscal del mandato del Gobierno. Usted misma ha dicho que no puede olvidar que está en mitad de una legislatura. A nosotros y nosotras nos hubiera gustado que toda la melodía de lo que usted ha planteado que ciertamente es ambicioso y en alguna parte bastante podemos compartir pudiera haber sido desarrollado con independencia del Gobierno que en un momento determinado le proponga. Pero quisiéramos pedirle su opinión a ese respecto así como la del papel que tiene que tener el Consejo Fiscal la prohibición de instrucciones de no proceder o la obligación de modificar por escrito y con publicidad la instrucción que el Gobierno dé, en su caso, a la Fisgenia General del Estado lo cual redundaría en la transparencia que usted dice defender y que nosotros y nosotras desde luego apoyamos. Partiendo de ahí, vamos a entrar en asuntos, digamos, un poco más concretos como sería el tema de la justicia digital que nos preocupa mucho. Somos conocedores de que mucha parte de la profesión no está de acuerdo y que hay un error, digamos, de base de concepción en este asunto y hasta ahora no se ha cuestionado siquiera la implantación que ha hecho el Ministerio y quisiéramos saber su opinión o si tiene usted alguna intención de paralizar el plan de implantación como solicitó el Consejo Fiscal el 1 de diciembre. En materia de violencia de género, bueno, pues España ratificó el convenio del Consejo Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Es mucho más, digamos, que la violencia contra la pareja sentimental. Podríamos calificarla de violencia machista y quisiéramos que nos detallara si tiene usted algún plan de implantación de este convenio que tiene previsto la fiscalía en esta materia. Así como creemos también que tenemos que ir progresivamente pasando de una justicia exclusivamente punitiva a una justicia más protectora. Y en ese sentido sí que le pediríamos los planes que tiene usted para la implantación del Ministerio Fiscal en relación al Estatuto de las Víctimas del Delito, la Ley 4.2015, en el sentido de ir fijando mucho más la materia penal en la protección de las víctimas más que posiblemente en el agresor. Y en esta misma línea sí que le pediríamos cuál es su opinión sobre la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa en el ámbito penal y si en su opinión es necesario algún desarrollo de tipo legislativo o qué medidas desde la Fiscalía se podrían hacer para potenciar este mecanismo que ha funcionado aquí y en otros países, como supongo es conocedora. Y partiendo de ese tema también pediríamos su opinión sobre la prisión perpetua, como no puede ser de otra manera y si es necesaria y eficaz para la prevención de delitos. Nos preocupa también el aumento de casos de siniestralidad laboral. Creemos que responde a un modelo de sociedad en la cual se ha precarizado cada vez más el trabajo y en la cual pues hay empresas o empleadores que se están saltando las medidas de protección, algunas de las cuales constituyen delito. Y quisiéramos saber sus planes para la adecuada persecución de estos posibles delitos. Por otra parte, como es público y notorio y repetimos, creemos que vivimos una situación de emergencia en materia de derechos civiles en la cual hasta ahora la Fiscalía no ha salido bien parada. Celebramos que usted nos haya dicho que quiere hacer una circular en este sentido para establecer la adecuada ponderación. Y bueno, pues igual la pregunta es qué medidas o instrucciones concretas piensa usted adoptar para que la actuación del Ministerio Público sea adecuada a esa ponderación y no entremos en una restricción de un asunto tan delicado como son derechos fundamentales. Ya se ha comentado también por algún otro portavoz la definición de delitos de odio que tiene el Ministerio, que no es exclusivamente la penal y que está sirviendo para la ampliación de determinados tipos de una manera que entendemos que es absolutamente populista y demagógica y que amplía, digamos, la aplicación de delitos de odio no ya a víctimas vulnerables, sino prácticamente a la expresión de un sentimiento, lo cual entendemos que no puede tener cabida en el derecho penal y asimismo le solicitamos su opinión sobre este asunto. ¿Y algún tema muy concreto? Pues alguna cuestión relativa a protección de derechos humanos. No somos de los países más condenados por temas de derechos humanos, pero sí en algunos temas como la no investigación de torturas y recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dado un varapalo en este sentido. Y por último, otra cuestión que nos ocupa, dos cuestiones muy rápidas, el tema de su opinión sobre la acusación popular y su papel, sobre todo en la persecución de delitos de corrupción. Y otro tema sería de las fiscalías de vigilancia penitenciaria, teniendo en cuenta que el último informe de la Comisión para la Prevención de Tortura en el Consejo de Europa ha establecido que los juzgados de vigilancia penitenciaria son meras autoridades refrendadoras de la actuación de la Administración penitenciaria, que es una frase bastante dura y quisiéramos saber el papel de la Fiscalía y si usted va a reforzar o tiene datos estadísticos de cuántas veces las fiscalías de vigilancia pura y simplemente ratifican o van en la línea de la Administración penitenciaria, o como usted ha dicho, pues hay un fiscal proactivo que va a investigar estos hechos para que el derecho no se sitúe una vez más en las puertas de las prisiones. Y dicho lo cual, dejo ya la palabra.